¡Cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Ay querido que estás! ¡Que los cumplas feliz! ¡Buenos días niño! ¡Estás feliz! ¡Que los cumplas! ¿Cómo estás? ¡Soy el perrito robot de Montelongo! ¡Y hablo y todo! ¿Eh? Pero no... ¡Ah! Porque estoy saliendo también. ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Ay Montes! ¡No nos dábamos cuenta! ¿Para qué lo dijo? Porque pensé que me estaban haciendo un problema. ¡Ay! ¿Para qué lo dijo? Que me habían cortado la cabeza. ¿Sabes lo que es esto? ¡El perrito robot! ¡Es el perrito robot! ¡Que mueve! ¡La porquería sos vos! ¿Cómo vas a decir una porquería a mi mascota querida? ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡El perrito robot! ¡Ese me lo voy a comer! ¿Viste cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿El perro que recién mimos? ¿Cuánto? ¡Cien mil dólares! ¿Cómo cien mil dólares? ¿Cien mil dólares? ¡Cien mil dólares! ¡Ah! ¿Cuánto no? ¡Ah! ¿Pero cuánto te ahorras en comida? ¡Cien mil dólares! Te ahorras en pelotita. ¡Claro! No tenés que ir a sacarla a pasar con la bolsita como un tarado. ¡Ah! ¡Cal cual! Igual para usted, Montes, cien mil dólares es un vuelto. No, es un vuelto, pero digo, lo que pasa es que una familia tipo no la puede comprar. Pero, ¿usted piensa comprar alguno de ellos? Yo ya tenía dos en casa. ¡Ah! ¿De la primera versión, no? ¡Ah! Sí, es una versión. ¿Y para qué lo vas a hacer? Claro, más chiquita. El mío es con disquete. ¿Y en esos colores? ¿Y en esos colores dónde? Tengo dos rojos y verdes. ¿Pero para qué los...? Es que a su vez los domingos juegan. La ciudad de los once. Yo diría que los domingos salen a pasear. Bueno, poneme que los cumpla de nuevo. Poneme que los cumpla de nuevo, Rodri. Blanca cumplió 103 años y lo festejaron en Paisandú junto a su familia. ¡Bien! ¡Qué divina! ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo? Blanca Celeste se llama. ¿Qué divina Blanca? ¿Será Blanca? ¿Será Blanca? Blanca Celeste Ferrón. Cumplió 103 años y celebró con su familia. ¡Qué divina! Tiene 17 hijos, 39 nietos, 41 bisnietos y 8 tatanietos. ¡No! Más todavía. Y sin magia, ¿eh? Así, natural. ¡Ah, qué divina! De una. Se agarró coronavirus. Contó que en ese momento que apenas se sintió un poco cansada y que tuvo otras enfermedades más complicadas. La sacó. ¡Qué taco la sacó! Le agradeció a toda la familia. Dice, aunque no me traigan nada de regalo, les agradezco mucho la salud que tengo y lo que hacen por mí. Le dijo a la familia. Un besito, Blanca. Feliz cumpleaños. Para empezar, con buenas noticias, señores. Lindo, lindo. ¡Qué divino! Que nos llenan el espíritu, el alma, ¿eh? Siempre están de acuerdo. La gente no quiere. Siempre están de acuerdo de esto, ¿eh? ¿Quién? Vieron ayer la interpelación de ayer fue buenísima. El gobierno se hizo una interpelación a sí mismo. Interpeló al ministro Paganini de Industria, que es de ellos mismos. Sí. Las interpelaciones siempre las piden los otros. Y el Frente Amplio dijo, no te la llevo. Y el Frente Amplio dijo, no, no te la llevo. No me presento a ninguna... Y hablaron de que era un circo ideático y se fueron a... Porque a su vez, el ministro no hablaba de su gestión. No. Y no de la gestión anterior que hizo el Antel Arena, que hizo esto, que hizo lo otro. Claro, lo que decía el Frente Amplio es que era una forma de intentar caerle o pegarle a la gestión de Carolina Gómez. Claro. Y entonces habla de la gestión anterior, no de su gestión. ¿Me entendés? Ayer hice una interpelación, interpeló al ministro de Industria. Y bueno, claro, lo interpelaban por todo el tema este del Antel Arena. Por las auditorías. Que costó lo más que 90 millones de dólares más que lo que había. Un poco eso. Como 10 perros. ¿A qué no le pasó? Claro. Sí, cuando uno arregla su casa, que decimos... Ya que estamos. Ya lo hablamos, ¿no? Que una se dejó más, que... Claro. Y que un perro robot para que ande por ahí. Ah, parece humedad. Claro. Y vos lo tenés que ir arreglando. Entonces los del Frente no entraron a la sala, como decía Lucía. ¿Y qué se fueron a hacer? ¿A dónde fueron? Abrazar al Antel Arena. Fueron todos a abrazar al Antel Arena. ¿Viste que hay gente que abraza árboles por la energía? Sí, claro. Yo me acordé de usted y la noticia de abrazar los árboles. Claro. Bueno, fueron a abrazar al Antel Arena. Y fue cose. Y fue cose. Y fueron a abrazar ahí, no sé qué. Yo no entiendo, ¿por qué son niños? Uno se hace una interpelación a sí mismo. Los otros no entran ni abrazan al Antel Arena. Están jugando. ¿Eh? Vayan a laburar, muchachos. ¿Cómo hacían los laburos de...? No, marrío. Dios mío. ¿Conseguiste un trabajo en esto? Por favor. ¿Qué? Hacía aparecer algún mago de la galera. Yo qué sé. Decía alguna pavada así en la tele. Algo. Algo por el estilo. Satita. Además, voy a decir esta frase que la vi ayer en uno de esos que mandan por los memes, no sé cómo se llama. Esto que mandan por WhatsApp. Dice así. Idolatrar a un político por hacer obra con plata de todos es como aplaudir al cajero automático cada vez que te da tu plata. Es un elente. ¡Qué risa que me da! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué risa que me da! Ayer todos los periodistas deportivos... Ah, y bueno, hoy se va a tratar la salida del maestro Tavales seguramente, no sé qué, no sé cuál. ¿En qué quedó? Pero ahora a las 5 de la tarde, al final se reunieron en otro lado porque estaba lleno de periodistas y ni siquiera hablaron del tema Tavales. Se habló de otra cosa, de la Conmebol... Ahora, es porque alguien filtra de adentro, ¿no? Le filtra a los periodistas que eso va a suceder, no es que lo inventan los periodistas. Claro. Entonces, ¿qué, o sea, tiran la cara de banana o qué está pasando? Claro. ¿Verdad cómo se saltó el gremio? Y bueno, pero tiene razón. Y no. No, claro, alguien le dice... ¿Será que alguien está queriendo... Pero claro, pero también a los periodistas le tiran, ¿cómo se dice? Carne podrida, se dice cuando te tiran la información. Es como que quisieron que se hable de eso, pero después no se hacen cargo. Claro. Bueno, pero ni se habló. Y Diego Godín le pidió a la gente, a toda la gente, el capitán de la selección uruguaya, le pidió a toda la gente, a todos nosotros y a los periodistas que se hacen críticas, que sean constructivas. Y las críticas, la mayoría son constructivas. ¿Qué pasa? ¿De las periodistas? ¿Volvemos a lo mismo? Sí. Pero analizan el... Pero decir que no está en acuerdo con Tavales... Pero que no les gusta cómo está jugando y que analicen... No dicen eso, están haciendo una campaña desde hace siete, ocho meses, ¿no? No es que digan. Otra vez. Están haciendo una campaña desde que empezó Tavales. Lo que pasa es que fueron tan buenos los resultados que no podían más. Pero si los resultados son malos, la campaña no va a existir. No, no, ya la hacían desde antes porque... Bueno, no importa, capaz que no. Diego, no quiero pelear con Cuca. ¿Usted dice que la campaña de los periodistas es responsabilidad de que casi que no estamos clasificados? No, no, pero yo te hablo de un año atrás, ¿no? Fíjate, vas a ver, como la campaña ya había empezado, ahora están en su salsa. Diego Odín le pidió a los periodistas que las críticas sean constructivas. Diego Odín, te digo, la verdad, es más fácil que Manini se haga comunista, es más fácil que Andrade pague la contribución y que Miele salga a presidir. Operativo de Seguridad por final de la Copa Sudamericana con 900 policías. 900, no más. ¿Va a haber más gente afuera que adentro? ¿Eh? 900 policías, está el perro este y le van a poner una gorra de policía. Y lo van a traer acá. Hay 4.000 entradas vendidas, nos decía Jocas ayer para el partido. ¿Para la Sudamericana? ¿Tanto policía para todo? ¿Poquito? Comienza el operativo el viernes a las 22 horas y se extiende durante todo el sábado hasta después del partido que comienza a las 17 horas y durante los festejos. Porque los brasileros son muy del festejo, ¿vieron que no? Sí, claro. Y yo tengo una corazonada que no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Tirá, tirá, a ver. Para mí la final esta la gana un brasilero. ¿Quién ahí? Seguro. Te la jugó, ¿eh? ¿Eh? Te la jugó. Claro, y después hay zona de los festejos. Si gana el Bergantinos, festeja el 18 y Joaquín Requena. Claro. Todo con los plantales. La ortopedia. Bergantinos, Bergantinos. La ortopedia. La ortopedia. Los niños, las crianzas. Claro. Un brasilero esto. Es la sucursal de Bergantinos. Hay uno, ese equipo es uno de los equipos más nuevos, no tiene mucha hinchada. El otro sí. Claro, el otro es. El Atlético Paranaense. Paranaense tiene un poco más, pero tampoco es una cosa que diga uf, ¿no? Qué increíble. Pero más. Pero más. Tiene, claro. No es yo que se... Sí, por eso vienen pocos, ¿no? Claro, pero qué fácil, la entrada. Que regalen, que abran las puertas. Te regalen. No, y aparte la entrada, la da carita. Bueno, Bergantinos es el que tiene Red Bull, ¿no? Sí. Es uno, el dueño. Ya está en Uruguay el muñeco. Así, ya está. O sea que juegan con otras redes. Buah. No juegan con las mismas redes siempre, los arcos. Claro. Red Bull. Red Bull. Me costó, me costó. No, pero claro. Lo que pasa es que hoy... Vos reíste, aunque no entiendas reír. Qué sacé. Muy bueno. Excelente. Excelente. Carolina Cose propuso convertir las garitas policiales. ¿Vieron las garitas esas que están abandonadas, que tienen una ventanita redonda? Sí, sí, que están abandonadas hace años, ¿no? Sí. La propuso, las garitas policiales, convertirlas en baños públicos. Que está bueno, no, pero está bueno, porque andás en la calle, no hay baños, unos buenos baños para el turismo también, para la gente que está en la calle puede servir. Ah, ¿no? Redonda, ponen un contacto ahí, porque te tapalo. Estás así haciendo flores. Hay que poner una plantita. Estás ahí y todo el mundo en la ventanita. Una plantita. Es Montelongo, Carlos. Le falta mucho Montelongo. Qué horror. Bueno, le salieron el cruce los blancos, por supuesto. No les gustó nada. Nada. Ante lo dicho de Cose, la presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, salió al cruce y dijo, convertirlas en baños públicos, es un pésimo mensaje. Esas garitas policiales están en Montevideo olvidado. Y son ejemplos de la arquitectura náutica casi único en el mundo. ¿Ustedes saben que casi solo acá hay ese tipo de garitas? Acá, en el Montevideo olvidado. Sí, señor. Son garitas náuticas. ¿Viste que tienen un diseño? Sí, claro. No, no, no lo iban a cambiar. Pero qué lindo, eso no sabía yo por eso. Pero si están abandonados, actualmente no sirven para nada. Claro, pero hay una cosa, Cuca, que ya había un proyecto que ya se está implementando, que es un proyecto del alcalde que se nos fue, Andrés ABT, que está encaminado en los municipios H, CH, E y F, que son, usarlo también para emprendedores, que también está bueno. Y claro, o sea, que se haga algo, me parece que lo bueno es que está que se haga algo. Que se haga algo, ahí está. Eso va a agarrar lo positivo de las cosas. Pero el tema de la falta de baños públicos es importante. También es otro tema, ¿eh? Porque si somos un país de turismo, digo, hace falta. En otros países, en otras ciudades del mundo que son turísticas, tiene baños por todos lados donde... Y a su vez vos querés entrar a un barbao. Empieza automática. Sí, claro, el bar te quiere que se haga. Tienes que tomar un café, comprar un refresco o algo para decir, bueno, necesito ir al baño. Claro. Bueno, me voy a presentar la licitación para estos emprendedores, para los... ¿Qué vas a poner? Voy a poner joyería, me parece. ¿Joyería? Joyería, sí, pero joyería fina, ¿no? ¿Viste? Diamante, zafiro... Pero eso no es emprendedor. Pero ¿le parece ahí en el local? Sí, sí, porque no hay. Yo recorrí las joyerías uruguayas y no hay mucho diamante. Y la gente está pidiendo, hay demanda de diamante. Otra cosa que puedo poner ahí son locales de camisas de Montelongo que se vendían. Ah, eso se vendería muchísimo. Coloridas. Ahí te llenaría de plata, no lo dudes. O si no, directamente pongo comisaría en la garita. ¿Eh? Y pongo comisaría. Es el mejor negocio, no pagás impuestos. ¿Repartís la cometa con el comisario? ¿No? ¿Qué dices? Y listo el pollo. No, eso lo inventé yo, nunca pasó. No, no, no. Justo, no hable de eso, Montelongo, justo que en Cerro Largo está complicada la cosa. ¿En Cerro Largo? Escuchame, vamos arriba. No digo nada como el maestro Tavares. Y no sigo hablando porque... Piloto de avión canta, hace chistes y habla de Fórmula 1 antes de despegar. Qué lindo. Aerolíneas mexicanas, las más importantes de allá, ¿no? Entonces arrancó el hombre, agarró el micrófono y dijo, con mucho gusto, pensé de cantar una bella, una hermosa canción de cuna que dice así. Duérmanse, niños. Ah, no. Duérmanse ya. Y no sé qué, y le dijo a los pasajeros, bueno, ahora duerman como angelitos. Y le dejó a todos tranquilos. Y ahí empezó a hacer chistes también. Primero les dijo que era la primera vez que piloteaba el avión. Después le dijo, bueno, no, la primera vez que piloteo, estoy acá con el manual, voy a decir, estoy acá mirando el manual. Y empezó a hacer chistes. Y ahora le salió un chiste de avión muy gracioso que va a ser la caída, van a ver. La azafata, entonces cuenta ahí, la azafata tomó un micrófono y le dice, señores, estamos atravesando un momento muy crítico. Se nos quemaron las alas. Y todo el mundo, no, ¿cómo puede ser? No, no sé qué. Tranquilo, pero nos queda pechuga, nos queda muslo y nos queda cogote. Qué cogote. Era puglia, mirá vos, el azafato era puglia. Pero qué maravilla, señoras y señores, sigan disfrutando de esos unos informales. Y me voy a la loma del quinocho.